La Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos se funda en 1983 por iniciativa de productores agropecuarios nucleados en los grupos CREA y otras cooperativas agrícolas a fin de crear un ámbito de excelencia para la educación de sus hijos. Luego, el colegio se desarrolló gracias a los aportes de entidades y empresas que complementaron y enriquecieron la labor académica e institucional. Comienza a funcionar en un predio situado en inmediaciones de la Chácara Experimental de Barrow y en un edificio próximo a la ciudad. Mientras la escuela crecía, la comunidad toda perseguía el ambicioso proyecto de la casa propia. El 16 de agosto de 1985 se suscribió el acta de cesión de 22 hectáreas de tierras en el kilómetro 489 de la Ruta Nacional 3. Un año más tarde, la obra se vería cristalizada básicamente gracias a la solidaridad de los agricultores de la zona. Fue recién en 1986 que la escuela comenzó a funcionar en el actual emplazamiento que conjuga excelentemente todas las áreas productivas. Se forestó, se construyó un edificio, el cual fue creciendo a medida que pasaban los años hasta nuestros días, que estamos cumpliendo 26 años, y en ese momento iniciamos con 50 alumnos y ahora son cerca de 700 alumnos. Contando con el ámbito apropiado, se desarrolló entonces un programa de formación que busca estimular la máxima diversificación en la producción agropecuaria a través de una vinculación diaria con todas las alternativas que fueran posibles amalgamar en el establecimiento. El proyecto productivo del establecimiento integra alrededor de 30 áreas que se interrelacionan e interactúan para una mejor educación. Nosotros queremos disparar en los alumnos no solo lo que se hace, sino también a partir de que la escuela constantemente está investigando, está produciendo, está buscando nuevas alternativas que a lo mejor le puedan servir a algún productor para llevar a cabo en su explotación, que eso sea un disparador de vocaciones. O sea que acá no necesariamente nosotros buscamos que el alumno tenga que seguir agronomía o veterinaria. Por eso es que la escuela, si bien no tiene una gran superficie de producción, pero tiene mucha diversidad de producción. Tenemos alrededor de 30 áreas didáctico-productivas. A la orientación que se puede suponer básica y primordial en el campo hacia la producción de granos, forrajes, carne y leche, la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos suma opciones didáctico-productivas como apicultura, avicultura, cunicultura, acuicultura, lombricultura, cultivos intensivos, vivero, producción de aromáticas y esencias, alimentos y conservas, hongos orgánicos, hidroponia, cría de perros y generación de energías alternativas. Tanto las secciones didáctico-productivas tradicionales como las no tradicionales, como también la de energías no convencionales, están todas al servicio de la parte didáctica. Es decir, son primero secciones didácticas y solo después secciones productivas. De manera tal que el producido de esas secciones también se vende a padres, profesores, amigos de la escuela, pero no es el objetivo inicial de la escuela. El objetivo de las secciones didáctico-productivas es el educativo, el didáctico. Con el paso del tiempo, la permanente inquietud, tanto de educandos como de educadores, fue multiplicando las áreas didáctico-productivas de la escuela, entre las que se destaca con gran relevancia a nivel nacional la planta de biocombustibles. Un ex alumno de la Escuela Agropecuario de Tres Arroyos tiene el mérito de haber sido el promotor para la construcción de esta planta de elaboración de biodiesel a partir de aceite vegetal usado. Un alumno que estaba en su último año del secundario, y siempre ellos lo que hacen es un trabajo de investigación, se puso a investigar, encontró sobre biodiesel y empezaron a hacer los primeros ensayos en el laboratorio de esto ya hace más de 10 años. Esta planta nació como una planta artesanal, con el aporte de gente de la escuela, gente de la zona de Tres Arroyos, el reactor lo donó una empresa amiga, los tanques también, bueno de a poquito se fue armando, después se recibió un subsidio del ministerio, que se pudo hacer este laboratorio donde estamos, que es donde trabajan los alumnos, y se hicieron algunas mejoras más en la planta. El biodiesel que se elabora acá en la escuela tiene la particularidad de ser a partir de aceite vegetal usado, o sea aceite de fritura que es el que se utiliza normalmente en las casas, bueno nosotros recibimos donación de restaurante, de roticerías, no solamente de Tres Arroyos, recibimos mucho aceite de Bahía Blanca, de la zona, bueno ese aceite se realiza un proceso, una transformación química en particular, y se obtiene como producto el biodiesel. Más adelante hablaremos de la producción y utilización del biodiesel. Ahora hacemos una pausa y al regreso continuamos conociendo la escuela agropecuaria de Tres Arroyos. ¡Adiós! Amén.